hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de vuelta y vuelta para la cual yo utilicé hilo cristal y un gancho del número 8 como pueden ver es una puntilla muy fácil de hacer la pueden utilizar en alguna servilleta o mantel yo en esta ocasión la utilicé una servilleta se las voy a mostrar esta servilleta pueden encontrar estos bordados en el canal de bordados fáciles vean pueden entrar ahí y ahí es donde van a encontrar estos bordados tan bonitos bueno amigas esta es la puntilla que yo realicé espero les guste y sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar la puntilla comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela con medio punto así ahora aquí vamos a hacer tres cadenas una dos y tres vamos a unir aquí en la esquina con medio punto así hacemos tres cadenas y nos vamos del otro lado para unir las tres cadenas con medio punto así tres cadenas y las unimos con medio punto tres cadenas y volvemos a unir con medio punto así es como vamos a ir trabajando toda esta vuelta amigas tres cadenas unidas con medio punto a la tela esta primera vuelta así la vamos a hacer vean así nos tiene que ir quedando tres cadenas unidas con medio punto a la tela yo voy a terminar la vuelta y regreso para mostrarles el siguiente paso y bueno amigas vamos a unir la primera vuelta unimos aquí con punto deslizado así y ahora aquí en esta parte vamos a deslizarnos con una cadena así y lo que vamos a hacer ahora son tres cadenas una dos y tres tomamos lazada y hacemos un punto alto y junto así ahora haremos tres cadenas una dos y tres y nos vamos del otro lado y volvemos a hacer dos puntos altos 1 y 2 vamos a hacer tres cadenas nos vamos al siguiente a la siguiente casita y hacemos dos puntos dos puntos altos así así tres cadenas y dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos en cada casita así es como nos tiene que ir quedando toda esta vuelta yo voy a continuar y regreso para mostrarles el siguiente paso ok amigas vamos a cargar nuestro gancho para cerrar aquí la vuelta y lo que vamos a hacer es agarrar aquí junto a este punto alto y vamos a unir con un punto alto así ahora aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer tres cadenas una dos y tres tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer otro punto alto así ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis tomamos lazada y vamos a dejar este espacio libre nos vamos hasta este y hacemos dos puntos altos uno y dos así así nos tiene que quedar la esquina ahora vamos a continuar y hacemos dos cadena ahora vamos a continuar y hacemos dos cadenas tomamos lazada nos vamos al siguiente espacio y hacemos dos puntos altos así así dos cadenas tomamos lazada y nos vamos al siguiente espacio y hacemos dos puntos altos así así entonces tienen que quedarnos tres grupitos de dos puntos altos ahora aquí vamos a hacer dos puntos altos ahora aquí vamos a hacer las seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis tomamos lazada y vamos a dejar esta casita libre nos vamos a la siguiente y hacemos dos puntos altos así dos cadenas nos vamos a la siguiente casita y hacemos dos puntos altos así dos cadenas y en la siguiente casita hacemos dos puntos altos más así es como nos tiene que ir quedando esta vuelta amigas vean yo voy a continuar termino de hacer la vuelta y les muestro cuál es el siguiente paso y bueno amigas vamos a cerrar la vuelta cerramos aquí tomamos lazada y vamos a cerrar con un punto bajo aquí así así ahora ya que estamos aquí vamos a comenzar aquí en la esquina y lo que vamos a hacer son tres cadenas una dos y tres tomamos lazada y aquí en esta esquina en esta casita vamos a hacer seis puntos altos 1 1 2 3 3 4 5 y 6 6 ahí ya tengo los seis puntos altos ahora voy a hacer tres cadenas una dos y tres tomo lazada y vuelvo a hacer seis puntos altos en la misma casita 1 2 2 3 4 5 y 6 nos tiene que quedar así la esquina ahora vamos a continuar hacemos tres cadenas y las unimos aquí en este espacio con medio punto vamos a hacer cinco cadenas ahora aquí una dos tres cuatro y cinco y las unimos en el siguiente espacio ahora de aquí vamos a volver a hacer las tres cadenas una dos tres para comenzar aquí hacer los seis puntos altos 1 2 2 3 4 5 y 6 así ahora hacemos tres cadenas tomamos lazada y volvemos a hacer seis puntos altos 1 así ahora hacemos tres cadenas tomamos lazada y volvemos a hacer seis puntos altos 1 1 2 2 3 4 5 5 y 6 hacemos tres cadenas y unimos aquí en la siguiente casita 3 3 1 2 2 y 1 3 3 5 4 más y nos brincamos al siguiente espacio tres cadenas seis puntos altos tres cadenas seis puntos altos esa es la forma en que vamos a continuar esta vuelta yo continúo y regreso para mostrarles cómo continuar la puntilla ok amigas vamos a cerrar la vuelta lo que vamos a hacer aquí van a hacer dos cadenas tomamos lazada nos vamos aquí donde partieron las tres cadenas anteriores y vamos a hacer un punto alto así y ahí ya unimos ahora aquí vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta vamos a hacer tres cadenas tomamos lazada y ahí mismo vamos a hacer un punto alto así ahí ya tenemos los dos puntos altos ahora vamos a hacer seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis tomamos lazada y aquí en este espacio nos vamos y hacemos en esta casita dos puntos altos uno dos hacemos tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos así así nos tiene que quedar bien ahora volvemos a hacer seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis tomamos lazada y nos vamos hasta este espacio este y este se quedan libres y aquí es donde hacemos los dos puntos altos vamos a hacer seis cadenas uno dos tres cuatro cinco y seis vamos a hacer seis cadenas uno dos tres cuatro cinco y seis tomamos lazada y en este espacio en esta casita vamos a hacer dos puntos altos así es como tenemos que ir trabajando amigas toda esta vuelta vean hasta llegar aquí y les muestro cómo cerrarla ok ya amigas como pueden ver aquí ya estamos terminando la vuelta ya vamos a cerrarla lo que vamos a hacer aquí es unir aquí en esta esquina con punto deslizado así así ahora con punto deslizado nos pasamos al siguiente punto alto y el otro y aquí es donde vamos a comenzar a hacer los puntos altos vamos a comenzar haciendo tres cadenas una dos y tres y vamos a comenzar haciendo cinco puntos altos en este espacio 2 3 4 y 5 continuamos haciendo puntos altos uno sobre cada uno de estos puntos 6 6 7 y aquí dentro vamos a hacer tres más 8 9 y 10 hacemos un total de 10 puntos puntos así así y aquí vamos a hacer dos cadenas y volvemos a hacer lo mismo tres puntos altos aquí dentro y continuamos haciendo puntos altos hasta tener 10 puntos altos del otro lado 1 2 3 4 5 y 5 5 más aquí 9 y 10 ahora aquí tomamos lazada y nos vamos del otro lado y hacemos 5 puntos altos 1 2 2 2 3 4 y 5 tomamos lazada y seguimos 6 6 7 1 2 2 8 9 y 10 hacemos 2 cadenas y volvemos a hacer lo mismo 10 puntos altos en esta en este espacio haremos los primeros 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 8 9 1 2 1 2 2 4 5 5 5 6 6 1 2 2 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 6 7 8 9 9 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16